A pesar de desconocer el número de personas que no lograrán continuidad laboral en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, el síndico municipal Víctor Ángel Saldaña admitió que habrá despidos al señalar que llegarán nuevos colaboradores a la Administración capitalina. El síndico señaló que el número de despidos dependerá directamente del número de personas que ya se tienen contempladas para ingresar al ayuntamiento, por lo que en breve se iniciarán con estos movimientos. Cabe recordar que son alrededor de 140 los empleados del municipio quienes al inicio de la Administración señalaron que las nuevas autoridades no reconocían sus derechos laborales al no dejarlos ni siquiera ingresar a sus respectivos lugares de trabajo. Apenas el fin de semana pasado, el propio alcalde Javier Nava señaló que aún no se despedía a nadie y que se habría de revisar la situación de cada trabajador, pero las declaraciones de Víctor Ángel Saldaña dan a conocer que los despidos se tenían contemplados previamente. Para hacerte bien franco, al hablar de un número de entrantes debemos de tener primero la cuantificación del número de salientes, a efecto de poder saber cuáles son las plazas que se desocupan y en función de eso poder otorgar una nueva contratación. El síndico mencionó que a través del diálogo buscarán mediar con los trabajadores que no continuarán en el municipio para darles a conocer su situación. Azdrúbal Vélez y Adrián León, CN13 Noticias.